Amiga desvelada de Acuario, leí tu carta. No te preocupes demasiado por estar sola. Recuerda lo que dice la canción. La soledad es pasajera. Eres joven. El mundo cambiará para ti en cuanto te enamores. Aquí en tu carta me cuentas que has tenido novios, pero jamás un amor verdadero. Eso les pasa a muchos. Pero eso sucede porque tenemos miedo de amar. El amor llega cuando menos se espera. Deja tus miedos para otras cosas y abre tu corazón ahora que las estrellas están a tu favor, porque el mes empieza con Venus en la casa séptima. Atrévete a amar. El amor hará que veas todo de otra manera. Amigos y amigas, no dejen de escribir a su programa Corazones Solitarios. Y ahora despedimos nuestra emisión de hoy con una de las canciones más bellas del maestro Agustín Lara. Para todos ustedes. emisión de hoy con unidad 54 690. Unidad 54 690. Repórtese de inmediato. 54 690. Reportándose a central. Unidad 54 690. Ya pasaron los ocho minutos reglamentarios. El servicio 44, a nombre de Carmen Iba de Negra, ya volvió a reportarse. Está esperando. 54 690. Acuérdese que usted me dio mal el número. Estoy cerca. Hay un aguacero. Ya voy a llegar. Unidad 54 690. Repórtese al llegar. Ahora sí se tardaron, ¿eh? Es que me dieron malas señas, señor. Qué bárbaro. Ya llovió. Dejo de llover y mire nada más qué hora es. Es que el periférico estaba. Ya ve cómo se pone cuando llueve. Usted es nuevo, ¿verdad? Bueno, tengo dos semanas en el sitio. Con razón no lo había visto. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde la llevo? Felipe Villanueva 36. Prenda el radio, por favor. Ahí no, ahí no. Hoy hay luna menguante. No, no, esa hay menos. Mira, hágala a la derecha, ¿sí? Ahí, ahí déjela, sí. Ahí está bien. Hay que oír música cuando hay luna menguante. La luna afecta mucho a las personas. Como el hombre lobo, ¿no? Sí, haga de cuenta. Hay gentes que no pueden con la luna menguante, ¿eh? Se ponen nerviosas, histéricas, no pueden dormir. Por eso es bueno oír música. Ah, sí, eso le dicen los náticos, ¿no? Sí, amigo torturado de Virgo. La vida... ...es esa substancia de la que están hechos los sueños. Es un suspiro. Es nada. No te acongojes por esta situación difícil que vives hoy. Mañana tendrás nuevas oportunidades. Verás las cosas de otra manera. No desesperes. Después de la tormenta viene la calma. Es una ley natural. Amigos y amigas, esperamos que no dejen de escribir sus cartas, no dejen de contarnos su vida. Y para despedir nuestro programa de hoy, les ofrecemos esta bella canción del maestro Agustín Lara. Suerte para todos. Y adiós. Pedro, no sabes cuánto te agradezco que me hayas permitido grabar todo adelantado. Para que son los amigos, ¿no? Te vamos a extrañar mucho, Carmen. No estamos acostumbrados a que nos dejes solos, y menos por tanto tiempo. Si desde que eras una chamaca andabas por los estudios. Óyeme, ¿y cuánto tiempo te vas? Pues mira, un mes, con suerte dos. Bueno. Europa, ¿no? Diviértete. Y si pasas por España, te tomas unos chatos y unas tapas a mi salud. ¿De acuerdo? Cuídate mucho, Carmen. Cuídate mucho. Gracias. José María. Muchas gracias. Lo vamos a extrañar mucho. Yo también los voy a extrañar. Gracias.